Esta bonita casita es muy adecuada para personas que están planificando su retiro y desean hacerlo en un lugar tranquilo y agradable, sin tener que hacer una inversión muy grande. La casa tiene un solar de 600 metros cuadrados con buen patio y espacio para tu jardín. Está ubicada en Río San Juan, María Trinidad Sánchez. Tiene dos baños y medio. Posee tres habitaciones. Habitación principal con su walking closet y baño dentro. La madera que tiene es caoba. Tiene inversor. Calentador. Nevera. Microondas. Utensilios de cocina. Estufa empotrada. Tanque de gas. Sus juego de habitación completos. Sofá. Tiene dos aires acondicionados. Cisterna. Precio, 7.150.000 pesos. Sergelar. Tienes. 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 Gracias.